No es verdad que no te vea, yo te veo cada día Estás presente aunque no sea de la forma que me gustaría No es verdad que no te sienta, te siento en cada momento Temprano cuando me levanto, tarde mientras sueño en vano Si te dicen lo contrario, seguro me están mintiendo Te amo y tú lo estás viendo, e incluso lo estás sintiendo No es verdad que no te ame, tú sabes bien cómo lo hago Que no te tenga a mi lado, no impide que yo te ame Así que aplícate el cuento, no escuches lo que te digan Me creas o no me creas, sabes bien que no te miento Si te dicen lo contrario, seguro te están mintiendo Te amo y tú lo estás viendo, e incluso lo estás sintiendo Si te dicen lo contrario, seguro te están mintiendo Te amo y tú lo estás viendo, e incluso lo estás sintiendo Tú lo estás sintiendo Ahora Ahora